Bueno, ¿se me escucha? ¿Sí? A ver. Muy buenas chicos. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, me gustaría dar las gracias a Comit por permitirme estar aquí y daros este rollazo de charla. Que, bueno, gracias. Yo ya es muy importante y creo que da un escape party estupendo. Luego también, por supuesto, gracias a los sponsors. Porque sin ellos esto no sería posible. Y muchísimas gracias a vosotros. Son las 10 de la mañana. Sé que es una hora en la que tenemos todo mucho sueño. Bueno, al menos yo tengo mucho sueño. Y, bueno, espero que os parezca interesante por lo menos y saquéis alguna cosilla interesante de la charla. Yo soy Juanjo Montiel. Soy desarrollador de software. Trabajo en Pasiona, una empresa que hacemos software, sobre todo con tecnología Microsoft. Hacemos software medidas con .NET, Netcore, con SharePoint, con Chamarin para la parte de movilidad. Y, bueno, ahora también estamos trabajando bastante con temas de frontend, con Angular, React, etc. Y también tenemos ahora un departamento de accesibilidad, del cual soy responsable. O irresponsable, no sé. Y en este departamento, bueno, intentamos dar un poco de ayuda transversal a todos los equipos para que los productos que sacamos sean accesibles desde el principio. Ahora hablaré un poco de esto, de la importancia de eso en concreto, de que sean accesibles desde el principio. Y, bueno, yo trabajo también, o sea, soy consultor de accesibilidad, pero también soy senior developer en backend, ¿vale? El frontend no es lo mío. Eso queda claro, ¿no? Lo intentamos una vez y la página nos salió muy bien. Entonces, desde entonces me dedico al backend. Ya no quieren que me acerquen a un React nunca. Bueno, entonces. Sí, bueno, eso dicen. Bueno, me han puesto un teclado, que se los he pedido, un teclado extendido, normal. Pero tiene el espacio muy largo y el alma queda muy a la izquierda. Entonces, no sé si lo voy a liar mucho al teclear, porque estoy súper acostumbrado a los teclados. Pero, bueno, es una excusa por si la lío, que no se note mucho. Bueno, ¿qué es esto exactamente de la accesibilidad? Bueno, hago una cosilla. Lo del tiempo. Aquí vais con cartelitos, ¿no? A mí lo de los cartelitos me lo pongáis, tío. Bueno, avisadme. Avisadme si va a un toque del hombre y dice, Juanjo, te quedan dos minutos. Bueno, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad en los productos digitales o en cualquier producto, para mí es simplemente hacer las cosas bien. ¿Qué significa? Bueno, vosotros cuando hacéis un producto, entiendo que uno de vuestros objetivos es que ese producto, aparte de que sea maravilloso y estupendo, lo use el mayor número de personas posible, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta que el perfil de esas personas no tiene que ser exactamente nuestro. Todos tenemos este pequeño sesgo de pensar que todos usamos la tecnología de la misma manera que la uso yo, que la usamos nosotros, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo cuando hago una web, muchas veces, pues a lo mejor no le presto demasiada atención a la parte visual, evidentemente. O incluso muchas veces, pues a lo mejor hay algo que con el ratón no acaba de funcionar todo lo bien porque yo utilizo el teclado, ¿no? Entonces, con la accesibilidad pasa un poco esto. Muchas veces desarrollamos cosas sin pensar que hay mucha gente que tiene diferentes perfiles y diferentes maneras de utilizar la tecnología. Entonces, la idea o el concepto de accesibilidad es simplemente llegar a todo el mundo. Con nuestro producto ser capaz de que cualquier persona, independientemente de su capacidad, independientemente de su situación, de su entorno, de su tecnología, de si la tecnología es más o menos su ordenador o su dispositivo es más o menos nuevo, de su sistema operativo, etcétera, etcétera. La idea es conseguir que todo el mundo pueda acceder a nuestro producto. Y esto es la accesibilidad. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces, a nivel web, a nivel de aplicaciones, no tenemos muy claro cómo conseguir esto, ¿no? Yo en esta charla no voy a hablar exactamente de cómo conseguirlo porque no me daría tiempo. Me voy a centrar más en el tema de cómo hacer test automático de accesibilidad, ¿vale? Fijaros, para que veáis lo importante que es lo de la accesibilidad y cómo a nosotros nos afecta directamente, ¿no? Yo utilizo un software que se llama lector de pantalla, un screen reader, que es un software que lee en voz alta lo que aparece en la pantalla del ordenador. Pero para que esta más que se produzca, tienen que ocurrir muchas casuísticas a la vez. La primera, que el ordenador esté encendido. La primera, que el sistema operativo sea accesible. En este caso, Windows es accesible, ¿vale? Tiene una API de accesibilidad que emite toda la información a esa API. Luego, que hay un lector de pantalla. El lector de pantalla es un consumidor compulsivo de esa API de accesibilidad. El lector está ahí conectado, imaginaros como una especie de bus de mensajes, ¿vale? Y de eventos donde el lector está ahí escuchando siempre qué es lo que hay. Para ser capaz de leer en voz alta lo que la API de accesibilidad está diciendo. Y luego, en tercer lugar, que las aplicaciones que se ejecutan en el sistema operativo sean accesibles. Por ejemplo, en este caso, ahí estáis viendo Visual Studio, ¿verdad? Visual Studio es accesible porque Microsoft se ha preocupado de hacer que ese producto envíe toda la información a la capa de accesibilidad. El lector de pantalla es capaz de consultarla y se puede utilizar sin ningún tipo de problema. Creo que es interesante que escuchéis el lector de pantalla para que veáis cómo funciona esto. Vale, este es código. Vamos a ver el código. Private, web driver, bla, bla, bla. Include, exclude manager, ¿vale? Lo entendéis todo, ¿verdad? Bueno, este es una voz bastante fea, pero es verdad que entona muy bien y además en velocidades muy altas no se salta vocales. Que con las síntesis más buenas, locuendo, tral speak, cuando lo ponen muy rápido parece que se salta letras y no acaba de funcionar bien. Entonces, yo estoy muy acostumbrado a escucharlo y la verdad es que a esta velocidad lo entiendo bastante bien. Yo siempre cuento la misma anécdota, pero es que me parece muy revelador, ¿no? Hace unos años me llamaron de círculo de lectores para preguntarme cuántos libros me leía. Mire, estamos haciendo una encuesta para ver cuántos libros se leen los españoles al año. ¿Usted cuántos libros se lee? Esto era antes de tener a mi hijo, a él. Digo, unos 100 más o menos. Dice, no, no, que estoy hablando en serio, caballero. Digo, no, yo también estoy hablando en serio. Es que tengo, ya le expliqué, no tengo un lector de pantalla y yo leo con el lector de pantalla. Claro, leo a toda velocidad. Y el lector de pantalla es capaz de emitirme un libro a la oreja en muy poco tiempo. Es una ventaja. Entonces, ¿qué es lo bueno de este lector de pantalla? Pues que me permite ser muy productivo en el sentido de que puedo leer muy rápido. Hay otras barreras de accesibilidad que me harán ir más despacio posiblemente, pero bueno, más o menos se compensa, ¿no? Entonces, cuando digo que hay problemas de accesibilidad y bastante graves en este país, sobre todo en el tema de web, lo digo por páginas como esta. Señores de Ryanair, no es que tengan nada en contra de vosotros, solo de vuestra página. Fijaros. Introduzco el aeropuerto válido, estupendo. Yo bajo para aquí y no sé ni lo que estoy haciendo. No me lee el aeropuerto, no me lee la lista. No sé qué estoy haciendo. Lo sentimos, no igual a Málaga, perfecto. Esto es un desastre. Yo no sé realmente cómo vosotros podéis sacar vueltas aquí. Pero para mí es imposible. O sea, yo intento sacar vueltas aquí últimamente y no puedo. Tengo que ir a SkyScanner y sacarlo desde allí. Por lo cual, si fuera por Ryanair, yo me quedo en tierra. Lo importante de la accesibilidad es que yo debería, cualquier persona, debería acceder a esta página sin ningún tipo de problema. Bueno, voy a quitar eléctrico de pantalla para que no dure la cabeza. Ahí lo tenemos. Vale. Y bueno, ¿de qué voy a hablar en esta charla? Básicamente de accesibilidad, pero a nivel de testing automático. En los proyectos ocurre una cosa, y es que los proyectos no están muertos. Nosotros hacemos un proyecto, hacemos un software, y ese software evoluciona con el tiempo. Hacemos un programa, y pues estamos sacando versiones, estamos haciendo push cada poco tiempo, y nuestro software evoluciona. ¿Qué ocurre? Que normalmente esa evolución, si no tenemos cuidado, aunque nuestro software sea accesible en un momento dado, podemos romperlo. Hay un caso, no voy a decir el cliente, porque no queda bien. Teníamos un cliente hace tiempo, en una empresa, que era un cliente muy comprometido con la accesibilidad. Tenía un producto muy bueno, y aunque al principio lo empezó a desarrollar sin accesibilidad, pues se dieron cuenta de que era importante, y lo quisieron hacer accesible. Entonces, bueno, pues decidieron contactar con nosotros, le hicimos la consulta, la auditoría, la consultoría, estuvimos con ellos en el proceso de despliegue, o sea, de desarrollo de esa primera versión, y esa versión salió al mercado. La versión 1.0, salió 100% accesible. La gente le encantaba ese producto, a la gente le encantaba la interacción con el usuario, a las personas con discapacidad estábamos encantados con ese producto. Qué guay, que nos han tenido en cuenta, estupendo, maravilloso, la empresa es contentísima, porque habían conseguido lo que querían, que le llegara a todo el mundo. Y bueno, pues el proyecto sigue evolucionando, empiezan a hacer cambios, cambian cosas de la UI, cambian cosas de interacción, cambian controles, componentes, y bueno, sacan la versión 2.0. Un caos. O sea, gente por Twitter quejándose, esto qué es, esto ya no funciona como antes, ya no es accesible, y ellos flipando, diciendo, pero vamos a ver, si nosotros os contratamos e hicimos esto accesible y funcionaba perfectamente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué creéis que puede pasar aquí? Exacto. Básicamente, que no hicieron test de regresión, ni test funcional de accesibilidad. Aquí el problema es que empezaron a hacer cambios, pero nadie les había formado, o no se hizo una formación intensiva en cómo hacer esos nuevos componentes de manera accesible. Y sobre todo, tampoco se hizo un test de esos cambios. ¿Qué ocurrió? Pues que vamos a ver, en esa versión había un montón de fallos que ellos no se habían dado cuenta de que se iban a producir. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Básicamente, vamos a ver cómo hacer test funcionales y test de regresión automáticos para conseguir que lo que en un momento era accesible, siga siendo accesible. Entonces, normalmente en una empresa que quiere ser accesible y quiere mantenerla, es súper importante dar una formación, dar una formación intensiva a los desarrolladores para que sean capaces. Bueno, no solo los desarrolladores, gestores de contenido, desarrolladores, a toda la cadena de producción de esa página, para que cuando ese proyecto evolucione sean capaces de mantener esa accesibilidad y no pierdan funcionalidad. Bueno, para esto, vamos a utilizar herramientas automáticas de test de accesibilidad, que no son la panacea. De hecho, ayer estaba leyendo un artículo de un chico que se había dedicado, tenía mucho tiempo libre el hombre, y se dedicó a hacer una página que según todas las herramientas de accesibilidad daba un 100% de conformidad, pero la página era 100% inaccesible. No vamos a entrar en eso, eso hay que hacerlo a mala leche y a cosa hecha. Entonces, sí que es cierto que las herramientas automáticas no nos van a dar una accesibilidad al 100% y hay muchas cosas que nos van a poder testear, pero vamos a poder conseguir al menos una aproximación y ver qué podemos estar haciendo mal y arreglarlo. Entonces, seguro que conocí alguna herramienta. Google tiene herramientas online de chequeo de accesibilidad, entre otras cosas, Siteimprove, Axe, Tenon, hay un montón. Nosotros nos vamos a centrar, o yo me voy a centrar en una, que nos permite ejecutar test automáticos en un proceso de C y CD. Pero, lo que os decía, perdón, es súper importante testear no sólo con herramientas automáticas, sino también con lectores de pantalla. ¿Por qué? Porque al final el lector de pantalla, fijaros, no hay ningún OCR que está leyendo la pantalla y me está leyendo el texto. El lector de pantalla, por ejemplo, en una web lo que hace básicamente es leer e interpretar el DOM. Si no hay una buena semántica, si no hay una buena estructura, ese DOM no va a ser accesible. Y aunque visualmente se vea perfecto, el lector de pantalla es el software que, de una manera más rápida, nos va a dar la medida de cuán accesible es nuestro sitio web. Pero, ya no hablo de contraste o de solapamiento o de crecimiento y tal, eso lo hablo de, aparte, digamos, de interfaz, que la estructura es semántica de interacción con teclado, etc. Bueno, ¿conocéis el concepto de test de regresión y de test funcionales? ¿Sí? Bueno, lo explico muy rápido, por si acaso. A ver, levantad la mano los que lo conozcáis. Tenemos una primera barrera de accesibilidad. Yo hice una aplicación con SignalR que me podía conectar y podía mandaros preguntas al móvil para que nos contestarais. Pero creo que voy bastante pillado de tiempo y como me pongo a hacer esto, no llegamos. Entonces, vamos a pasar. Voy a explicar rápidamente. Básicamente, un test de regresión es aquel test que nos permite evaluar que a lo largo de una evolución de nuestro proyecto, lo que antes funcionaba, sigue funcionando, por simplificar mucho. Y un test funcional es aquel test que lo que comprueba es el funcionamiento de nuestra aplicación. No es un test unitario, es un test, por ejemplo, en nuestro caso, de una UI. Pues que se despliegan los controles cuando pulsamos, que al pulsar el botón se va donde tiene que ir, etc. Y es lo que vamos a combinar aquí con los test automatizados. ¿Qué es lo que voy a usar? Pues fijaros, aquí tenemos un proyecto en Visual Studio que se llama Global Selenium Max. Este proyecto lo que utiliza es el web driver de Selenium para hacer test y una herramienta automatizada de test tiene automático de accesibilidad que se llama AxeCore. Es una pequeña librería de JavaScript que tiene un montón de reglas y lo que hace es que le pasamos un componente del DOM y él va a evaluar si ese componente es accesible o no. Tiene un montón de reglas. La verdad es que tiene bastante bajos falsos positivos. Es bastante buena. Entonces, aquí tenemos una web. Bueno, esto es .NET, Visual Studio, pero realmente esto es extrapolable a cualquier tecnología. Al final, no deja de ser JavaScript. Podéis ponerlo en Node, podéis ponerlo en React, podéis ponerlo en Java. Al final, es simplemente ser capaces de embeber este script en vuestra página y ejecutarlo como parte de un proceso de CI con Jenkins con lo que os dé la gana. Iba a hacerlo con Microsoft, que es lo que conozco, ya no doy para más. Entonces, tenemos aquí esta web, ¿vale? Ya hace sí la demo. A ver si se ejecuta. Aquí la tenemos. Vale, contacta. ¿Vale? Pues aquí tenemos, fijaros, nombre, su mail y el botón de enviar, ¿vale? Vale, pues ahora imaginaros, ¿vale? Soy un becario, acabo de entrar a la empresa, y me dicen, oye, Juanjo, mira, es que el nombre y el apellido quedan un poco descuadrados, el nombre y el email. ¿Puedes cambiarlo y arreglarlo? Yo cojo, voy aquí, voy a mi accessible demo, voy a mi vista, voy a contact, y busco el input. Vale, aquí tengo el email, y aquí tengo también el name. A mí se me ocurre una brillante idea, y digo, jolín, este label, esto no vale para nada, ¿no? Aquí, y digo, esto, comentado, además, esto es mantenible a saco, comentar el código en lugar de quitarlo. Tengo una buena práctica, vale, pues cortemos esto, y comentamos el label. ¿Y qué voy a poner? Un placeholder, que son maravillosos. Pues aquí, pongo, ahí, vamos aquí, oh, ya está fallando esto. Ah, porque ya está puesto, ¿no? Ah, vale, ya lo puse yo antes. Está medio preparado. Vale, pues placeholder, ¿vale? Como nombre. ¿Sabéis decirme qué problema tiene el placeholder a nivel de accesibilidad? Sí, lo leo, pero en cuanto empezamos a escribir, desaparece. ¿Vale? Porque, en cuanto empezamos a escribir, de hecho, creo que visualmente también desaparece, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, si alguien tiene problema de memoria, entra aquí, escribe y dice, ¿qué estaba yo escribiendo aquí? Bueno, vale, pues ya tenemos este label quitado, ¿no? Está comentado y como está el placeholder, pues yo estoy encantadísimo con mi solución. Vamos, mañana me hacen aquí director de la empresa. Vamos. Pues ya estoy aquí en mi proyecto, git status, tengo mi cambio aquí y entonces voy a hacer una rama para hacer una future. git checkout, feature, perdón, guión ver, future, soy el amo. git add, git commit, arreglo toda la web. Venga, git push, set upstream, origin, octubre, soy el amo. Ahí lo tenemos. Estamos subiendo. ¿Se ha subido? Sí, vale, pues ahora vamos aquí al repo y recargamos, vale, eso es issue devops, pero como os digo, al final yo lo he montado aquí pero podéis montarlo en lo que os dé la gana. Al final, este core es javascript y con un poquito de esfuerzo se monta en cualquier lado, vale, entonces, busco aquí la palabra update y me dice, has actualizado la rama, soy el amo. ¿Quieres crear una pull request? Por supuesto que sí, a master. Vale. Aquí lo tenemos, de nuestra rama a master. Arreglo toda la web, perfecto. Y no voy a poner ni reviewers, ¿para qué? Esto está perfectísimo. Create, para adelante, venga. ¿Qué pasa? Pues que en esta rama master yo tengo forzada una política de integración continua, que lo que hace es que se ejecute una build automáticamente. Si lo veis aquí, required, build in progress, ¿vale? Entonces, podemos entrar a build. Aquí estamos viendo, haciendo el restore. Esto va a tardar un rato, me parece a mí, ¿no? Se ha hecho el build, el access, y está haciendo los tests. Vale, podemos cerrar la página y veremos qué pasa con esta pull request. Bueno, básicamente, como decía, es una... ¡Oy! ¿Qué ha pasado? Build file. Mi pull request no era tan buena como parecía. No se puede aprobar. Yo no puedo aprobar esta pull request, por lo cual, este código nunca va a llegar a master. Ahora es cuando le llega el correo al jefe, el jefe viene, me da una colleja, me dice, pero ¿qué has hecho, tío? ¿Vale? Tienes que poner dos euros para la ucha de las cervezas. Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Vamos a ejecutar el test de forma manual, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que yo, en mi build, lo que le he dicho es compilar el proyecto y luego ejecuta los tests de este proyecto. Los tests que hay en esta solución. En este caso, es este test. ¿Vale? ¿Veis el árbol de solución? Es que yo no sé si está viendo la pantalla entera. ¿No se ve la solución aquí? Vale, entonces, accessibility test, ¿vale? Entonces, aquí tenemos unos métodos de test y uno de ellos es Analyze Contact. ¿Lo veis? ¿Se ve el código o está pequeño? ¿Sí? Vale. Y aquí, ah, perdón, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Estupendo. Esto me pasa mucho. Claro, yo tengo un problema. Mis compañeros se ríen de mí mucho cuando hacemos pay programming porque a veces se me pone la ventana súper pequeña y llegan ellos y me dicen, tío, y no se ve nada. Yo digo, bueno, ya claro, tío, pero yo sí que lo leo. Vale, es la diferencia, claro, el lector de pantalla al final lee las capas de accesibilidad. Le da igual lo que esté apareciendo en la pantalla en realidad, ¿no? Entonces, muchas veces también me pasa esto con los modales de las webs. El modales de las cookies, por favor, acepta nuestras cookies si quieres seguir navegando. Como no están bien hechos, yo puedo seguir navegando por la web, pero la gente que está ahí mirando me dice, tío, si tienes el pop-up ese enorme ahí que no te deja hacer nada. Digo, a mí sí. ¿Vale? Bueno, entonces. Pues no lo sé. ¿No? No se cambia, ¿verdad? Joder, lo siento. Es que no sé cómo se... A ver, espérate, si puedo hacer zoom aquí. Full screen. ¿Y si hago un full screen? Es la letra, ¿verdad? No funciona, tío. A ver. No, es que ando a control más y pasa a mí. No lo veis bien, no lo veis, ¿no? Es que no sé cómo cambiarla. A ver, si no voy aquí al text editor. ¿Eh? Si quieres intentarlo, pero no sirve. Text editor. Es que abajo tiene una pestañita, pero yo no sé acceder a esa con teclas. Ah, no, dale, usa el ratón si quieres. Todo tuyo, yo no lo voy a usar. Es que al revés no me sale. Sí, pero es que con teclas no sabemos llegar. Ah, mira, y tienes un zoom, qué gracioso, nunca había visto eso. Ahí ya, ¿mejor? ¿Niél, perdón? Que quites el full screen. Eh, ¿cómo era esto? Ahí, justo. ¿Se quitó? Vale. Ok, gracias, eh, por ayudarme con eso. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Básicamente tenemos un test que lo que hace es navega a la página de contacto, ¿vale? Lo estáis viendo y dice access result es igual a webdriver.analyze. Bueno, es una extensión, un método extensor que hemos hecho de webdriver para analizar la web. Básicamente lo que hace es embeber en tiempo, en tiempo de ejecución el script de acce core en la web y ejecuta el analizador. Entonces, ¿yo qué hago? Le digo, oye, esto no debe ser nulo y además el número de violaciones debe ser cero. En nuestro caso no ha sido cero porque teníamos un label que el amigo ha quitado con total impunidad. Entonces, si ejecutamos este test, como veis, soy el amo de las ciflas rápidas, aquí Visual Studio lo bueno que tiene es que tiene un montón de teclas, es súper poderoso, tiene más de 5.000 teclas rápidas que podemos configurar. Fijaros. Abre Chrome. Navega hacia la web. Y aquí tenemos nuestros resultados. Si nos dejamos al resultado, ¿qué vemos aquí? Que las violaciones, ¡op! Tenemos una violación aquí que dice que asegúrate de que cada formulario tiene su label. O sea, que mi amigo no ha quedado impune. Esto no pasa. ¿Vale? Entonces, lo de los labels es una, pero hay un montón de reglas que esto también es capaz de detectar. ¿Qué es lo que no es capaz de detectar, por ejemplo? Una imagen. Si no ponemos un alt, sí que lo va a detectar. Pero si nuestro alt no es correcto, por ejemplo, ponemos, yo qué sé, una foto del negro del WhatsApp y ponemos en el alt un lindo gatito, pues a mí me engañáis, ¿sabes? Entonces, eso el sistema no va a ser capaz de detectarlo. Hay cosas que no se pueden automatizar, ¿vale? Entonces, eso por un lado, fijaros qué interesante. Vosotros podéis tener en vuestro proceso de CI esta aplicación y cualquier cosa que no cumpla os la va a cantar en el momento de que subáis nuevo código. Es una parte más de un quality gate, es decir, vosotros analizáis la calidad de vuestro código, pues esto también debería formar parte de la calidad de vuestro código, ¿vale? Si arreglamos el label y ejecutamos el test, podemos verlo rápidamente. Control-K, control-U, ¿funciona esto? Sí, vale, guardamos. Vale, tengo aquí esto que he modificado, git add, git commit, git push. Como veis, me encanta la consola. ¿Vale? Al final, la consola es inherentemente accesible, a no ser que me pongan as the art, que entonces ya la liamos, pero normalmente es muy accesible. PowerShell, la consola de Windows, a mí me encanta, Azure Click, porque, bueno, al final te acostumbras y es muy rápido, ¿no? Fijaros, tenemos la pull request aquí y en cuanto ha llegado un nuevo commit, ¿esto qué está haciendo? ¿Por qué no ha pasado eso? status, no sé en tu commit, vamos a reactualizarla, debería aparecer aquí, si no aparece, va a ser otra cosa que se me está a juntarle. Bill in progress, efectivamente, ¿vale? Entonces, esta bill debería pasar, si no pasa, haré como que no ha pasado nada y seguimos al siguiente paso, ¿vale? Pero, en el momento en que pase, se hace el merge y ese código ya ha pasado a master. ¿Qué conseguimos? Conseguimos que al menos con esta herramienta automática habrá muchas cosas que si la liamos nos saltarán antes de que llegue la sangre del río. ¿Vale? Bueno, pero vamos a un paso más allá. Como yo decía, ya está, ya tenemos, ¿veis? Entonces, yo ahora puedo coger aquí y le digo set autocomplete y complete merge. Y ahora, ya está hecho. Ya tenemos el código master. ¿Vale? Bueno, como decía, vamos a ir un paso más allá. Vamos a testear con lector de pantalla. Hay un lector de pantalla que no es el que yo uso habitualmente que se llama NVDA. Es un lector gratuito que es muy bueno. Ese lector gratuito tenía un complemento que es para acceso remoto, para dar soporte. Entonces, la gente se conecta con un código y mediante sockets TCP, pues cualquiera que tenga el código puede manejar el ordenador del cliente, digamos, Tipo TeamViewer, pero accesible. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Básicamente, me aproveché de este socket para crear un cliente y controlar de forma remota el NVDA. Y así, mediante .NET, consigo manejar el lector de pantalla y pasar test funcionales utilizando el lector directamente. Yo miro qué es lo que el lector debería decir y si ese texto es lo que realmente está diciendo, lo que yo espero, el test pasa. Si no, no pasamos a verlo, ¿vale? Fijaros, NVDA Testing Driver. Esto sí que está hecho desde cero con .NET, pero si tenéis ganas y os apetece, eso es totalmente extrapolable a cualquier tecnología, al final, no deja de ser un socket. Vale, entonces, tenemos una web aquí, ¿vale? Accessible Demo. Start New Instance. Estoy escuchando aquí a la izquierda en el tabú una charla que parece más interesante que la mía, tío. Sí, ¿no? No, no importa, a mí no me molesta. Estoy aprendiendo mucho. Y se la han dejado abierta. Disculpa. No, no, no pasa nada. Yo sí me di suerte, entonces no me llega. Hablando así. Dona. Bueno, ¿por qué no carga esta web ahora? Las demos, el gesto demo. Vamos a ejecutar otra vez, no sé qué pasa aquí. Ah, que sí, en release. Perdón, perdón, claro, culpa mía. Así. Mientras cumplirá esto, si quieres, os cuento un chiste de ciegos, o algo. Vale. Mejor no. Vale, ahora sí, ¿vale? Entonces, vamos a entrar a la web de contacto y voy a enseñar unos paneles que se colapsan y se expanden, ¿vale? Contact. Voy a pasar el audio, bueno, voy a relanzar el otro lector de pantalla que tiene una voz aún más fea que este. Ya veréis. Ahí lo tenéis. ¿A qué más fea? Con esto no se puede ni leer libros, tío. Contact. le demote. Contact. Vale, pero fijaros. Contact. Heading level 2. Contact. Heading level 2. Contact. Heading level 2. Heading level 2. Contact. Contact by phone. Collapsed. ¿Vale? Me está diciendo que esto se ha colapsado y si yo le pulso. Expanded. Se expande. Collapsed. Y lo colapsa. ¿Vale? Esto es accesible porque utiliza bootstrap y utiliza área. Utiliza un atributo que se llama area expander, que lo ponemos a true o false y el lector es capaz de entender que eso se ha colapsado o se ha expandido. Bueno, entonces, yo primero que hago es coger y me voy aquí a NVDA y le digo... NVDA. Precedente submenu P. Tor submenu P. Precedente exite X. Precedente submenu P. 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 Speed Viewer. ¿Vale? Entonces, soy capaz con este Speed Viewer de capturar lo que el lector de pantalla está diciendo. ¿Vale? Me voy aquí y lo tenemos escrito aquí. ¿No estáis viendo, ¿verdad? ¿Vale? Yo con esta información ya puedo empezar a crear mis test. Al final, mis test se basan en comparación de texto. ¿Vale? Entonces, quitamos el lector para que nos dé por saco. Y abro el mío. en mi auricular. Uy, no. En el vuestro. Espera. Ahora sí. Vale. Entonces, fijaros. Os voy a enseñar el test. ¿Vale? Básicamente, aquí abrimos Contact Shoot. Y le decimos, básicamente va a verificar que los paneles se colapsan y se expanden bien. Entonces, ¿qué hago? Básicamente, navego a... Bueno, le pongo la ventana en primer plano porque el lector de pantalla necesita que la ventana esté en primer plano para leerla. Navego a la web, pongo el foco en la parte de Body de la web y le digo oye, vete al principio, ¿vale? Le mando teclas y ahora actúo y le digo envíame el comando de siguiente heading, de siguiente encabezado y coge el texto. Y ahora digo, este texto corresponde a Contact by Phone Collapse Link Heading Level 3. ¿Vale? Entonces, si esto corresponde el test va a pasar. Vamos a probarlo, ¿vale? Ejecutamos, quito mi directo de pantalla para que no interfiera. Ahora me tenéis que ir a vosotros. Está haciendo algo o se ha quedado pillado. Sí, vale, ok. Ahora me he quedado totalmente fuera de... porque ahora no me habla siquiera. ¿Sigue pensando? Ah, vale, ok, estupendo. ¿Vale? ¿Qué hace ahora? Habla a página web, carga el lector de pantalla, se conecta por el controlador remoto como si fuera un cliente que va a ayudarle a hacer algo. Venga, ahí lo tenemos. Se conecta y ahora va a navegar a la web de contacto y va a empezar a interactuar como si fuera yo mismo el que está tocando el teclado. ¿Ves? Se mueve por los camisados. Y ya está. Y yo lo cierro. Y antes, tab control. ¿Qué ha hecho? Comparar todos los textos para verificar que eso actúa como debería actuar. ¿Vale? Entonces, si ahora nosotros cambiamos esta web, por ejemplo, no mantiene la tarjeta que tenía puesta. Ah, utiliza la... Vale. Vale, yo me voy aquí, me voy a la web. A las vistas, home, me voy a contact, me voy al h3, ¿vale? Y le digo, este es el de email, ¿no? Vamos a irnos al anterior, espérate. Vale, este. Vale, si, entonces cojo y quito el área expander, ¿vale? Para que el letrón se entere de que esto se colapse y se expande. ¿Vale? Guardo. Rejecutamos el test otra vez. Y debería de no pasar. Este test al final no deja de ser un test, bueno, el paquete del letrón de pantalla y toda la integración lo he metido en un nugget package, en un paquete totalmente exportable, por lo cual podemos ejecutarlo en un agente de Azure. Tiene que ser un agente on-premise porque necesita que sea en modo interactivo y tal, es un poco rollo en ese sentido, pero no puede ser un agente hosteado de Azure porque no funciona. Pero también podríamos meter esto en un proceso de su integración de forma que nuestro código también podría ser testeado por lector de pantalla. Nosotros, por ejemplo, hacemos un componente que es el componente si nos importa como queremos. Bueno, contact by email link heading level 3. Bueno, contact by email ahí ha fallado porque el texto no es el que creaba. Microsoft Visual Studio Window Tab Control Contact Should Dot C. Se cierra y ahora yo vuelvo a ver el mí otra vez. Supongo coñazo esto, lo siento. ¿Dos dos niños y nueve procesos? ¿Dos? ¿Dos? Y aquí, esto no es muy accesible, tengo que pasar el nocer a la pantalla para sacar la lista de los tests. A ver. ¿Se ve la tabla aquí de los tests? Aquí, sí. Vale, pues aquí vemos. No, no ha entrado. Esa es una cosa que Michael se lo ha olvidado. La tabla de los tests no es accesible. Entonces, tengo que pasar el nocer a la pantalla con el ratón simular que pulso un clic. Fijaros qué rollo. Aquí, ¿no? Vale, ahí lo tenemos. Vale, entonces. ¿Qué me dice? Pues que si lo demos ha fallado. ¿Cuál ha fallado? El contact este ha fallado el contact header. Si copiamos el resultado, ¿qué vemos aquí? Vemos que dice que espera contact by email collapse y que ha leído perdón, ha leído el lector. Ha leído simplemente contact by email link hidden level free. ¿Vale? Pues esto es tan simple nos va a permitir que, por ejemplo, si tenemos un componente en React, un componente que por lo que sea no es estándar pero hemos metido un montón de áreas y hemos conseguido que sea accesible. Pues ese componente lo aislamos en una aplicación de test, creamos un test con el lector de pantalla y hacemos una integración continua para que cada vez que ese componente se modifique se ejecute el test. Mañana, si alguien quita algo de área o quita alguna cosa que es importante para el lector sin darse cuenta, el lector va a ejecutar el test y va a cantar y va a decir no, 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 esto no se lee como se espera. ¿Es porque has puesto un texto nuevo o es porque lo has liado? Entonces, tenemos dos cortafuegos. El primero, el Axe Core que nos va a permitir de forma automática analizar la web y luego los test que hayamos hecho manualmente con el lector de pantalla para que testee lo que necesitemos y nos diga también si algo está fallando. ¿Vale? Por ejemplo, no sé si me da tiempo, no me da mucho tiempo ya. ¿Tengo un test a los cinco minutos? ¿Sí? Vale. Vale, pues por ejemplo, tenemos otro test que ese sí que queda muy claro, ¿vale? Que tengo una presentación en árbol, ¿vale? Una presentación en árbol que en realidad sabéis que eso no es un control nativo a HTML, no hay tribus en HTML. Básicamente, lo que la gente hace con Javascript es hacer un ULLI y dentro de ese ULLI con Javascript lo que hace es colapsar, expandir con el teclado, bueno, muchas veces ni con el teclado. Parece que con el ratón se hace todo, pero no es verdad. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, aquí tenemos la vista y tenemos aquí un preview, ¿vale? Que en HTML le deja ser una lista. Bueno, es un componente que lo estoy pintando aquí. Vale, no importa. Vamos a ejecutarlo. Utility, lo pongo para acá. Lo pongo para acá. Voy a poner más despacio, ¿vale? Si me deja. ¿No me deja ahora? ¿Por qué no? Mejor así, ¿no? IWTAG2, 0, 2, operable, close, 2, 2, 4. Me lo lee todo. Operable, close, 2, 4. Puede expandir con el teclado. 2, operable, open, 2, 2, 2. Todo esto es con Javascript. Este componente es tan complejo que es muy fácil que algo se rompa y deje de ser accesible. Entonces, con el test, igualmente, podemos conseguir que también se comprever. ¿Vale? Pues aquí. Eseguramos el test, quito el lector de pantalla y el reino de A lo que va a hacer, como decía, al final no deja ser un test funcional. Va a conectarse aquí, va a abrir la página del árbol y va a empezar a navegar por el árbol, a colapsar, a expandir y a verificar que el texto que lee esa página web es el texto que realmente se espera que lea. ¿Estaba pensando o se había pillado? Ah, mira, ahí estamos. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Busy. Treview example accessible demo test. Navigation landmark link accessible demo test. List with four items link home, link about, link contact. All double, expand, colapsa, baja, 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 colapsa y acaba el test. A ver, no deja de ser un test funcional. ¿Qué significa esto? Pues que no lo metáis en un proceso de feir en el que hacéis 20 comis al día porque va a durar de tiempo. Porque tarda un buen rato. Sobre todo en el servidor. Aquí tarda menos, pero el servidor tarda un buen rato. Entonces, podría hacer, por ejemplo, un schedule. Cada noche a las 12 de la noche ejecutamos el test de la muerte. El test de accesibilidad. Entonces, también nos puede servir, aunque no sea instantáneo, para ver qué se ha roto en ese día y arreglarlo al día siguiente. Si veis la tabla, el test ha pasado, entiendo, ¿no? ¿Se ve en verde? Sí. Vale, perfecto. Ah, perdón. Esto es un rollo, que está pasando de tarjeta en tarjeta. Bueno. Básicamente, como decía, ¿cómo se ha conseguido esto? Pues, he conseguido hacer el control remoto del lector de pantalla en un paquete de Nugget. Y este paquete de Nugget se puede meter en cualquier proyecto utilizando Selenium y haciendo los test de forma manual, entre comillas, como haríais cualquier test con Selenium. Es decir, navegando al sitio, buscando el componente y tal. Pero en este caso, en lugar de ser simplemente pulsar un botón y ver qué espera, vale, perfecto. Vale. Pues, utilizamos el lector para verificar que la voz, digamos, en este caso, el texto que da el lector es lo que nosotros esperamos que diga. ¿Vale? Lo que decía, en este caso, el problema ha sido que el agente de Azure no puede ser un agente auto-alojado. Tiene que ser uno propio me puso una máquina virtual de Azure que me está costando una pasta así que en cuanto acabe esto la apago. ¿Vale? Bueno, básicamente, yo aquí no he inventado nada. Es decir, el NVDA está inventado, el NVDA remote está inventado y eso lo he hecho un poco de magia. Y bueno, ya para acabar la charla simplemente me gustaría agradecer a varias personas. Pues, primero, a Pablo Núñez que fue el que me dio la idea de hacer este paquete de test funcional con lector de pantalla que la verdad es que ha resultado ser una idea muy buena porque creo que tiene potencial. Luego, a Dekesystem que fue el que hizo el Axe Core que está muy bien para integración continua muy fácil de utilizar y de implementar. Luego, al que implementó esto de Selenium con .NET que no fui yo, yo lo he mejorado pero ya estaba hecho, Javier Gamboa y a los chicos de NVDA remote a Chris Ofertod y Tyler. Y luego a Jaso Manuel Delicado que es un chico de NVDA España que también me ayudó con el tema del servidor y de destripar el NVDA remote para que funcione bien. Bueno, y a mi mujer, por supuesto, porque aguanta todas mis fricadas y todo el tiempo que estoy con esto. Así, gracias también a ti, cielo. Y bueno, chicos, por mí nada más, espero que os haya parecido interesante. el repositorio está público, ¿vale? Está aquí. hub.com barra castrate barra NVDA testing driver Os lo pongo, os puedo mandar luego por Twitter, si me queréis seguir, ahora pongo en Twitter. Como soy tan cutre, voy a poner el Twitter en un blog de notas en lugar de una diapo, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Ah, podéis decir que no se encuentra, ya lo hemos liado. Ah, vale, NVDA testing driver, ahí está. Así, ¿vale? Tenéis aquí con su ritmo bonito y todo, ¿vale? Y podéis colaborar por supuesto cuando queráis y si queréis hacerlo con otra tecnología, yo encantadísimo. Mientras más tecnologías podemos usar con esto, pues estupendo porque realmente creo que haciéndolo por componentes y testeándolo así, podemos mantener una necesidad a lo largo del tiempo maravilloso. Bueno, mi Twitter por si queréis seguirme, lo pongo aquí en grande. ¡Hala! ¿Vale? Y nada, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, cualquier cosa de accesibilidad, me contactáis y yo encantadísimo de resolverosla y de sobre todo, creo que se entiende la importancia de la accesibilidad ya no solo para mí sino para todo el mundo porque al final todo el mundo tenemos una discapacidad en un momento dado. Si estáis conduciendo no podéis mirar la pantalla, si estáis en un bar no podéis escuchar el audio del vídeo porque hay muchos ruidos, si tenéis catarata no veis bien, es decir, no es tan sencillo como decir una persona ciega discapacitada o una persona sorda. Hay muchas más situaciones en las que la accesibilidad nos ayuda a todos y una cosa que casi nadie sabe, Google también es ciego. A Google le da igual como sea vuestra web, si sea bonita, si es fea, si solapa, si no solapa, realmente a Google que le interesa la semántica de la web, que esa web esté bien construida, que las imágenes tengan al, que hay una buena estructura, que los formularios tengan sus etiquetas, al final, si vuestra web es accesible también está ayudando a que eso posicione bien. Así que menos divs y más controles estándares, por favor. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y cualquier cosa pues por aquí estamos. Gracias chicos. Gracias. 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 Gracias.